Tenemos lo último de la información a esta hora. Este es un pronunciamiento de las enfermeras que están pidiendo seguridad. La decana nacional, la doctora Josefa Edith Vázquez, está pidiendo, por favor, a la Policía Nacional que les den seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Están en estos momentos en un barrio de vacunación casa por casa para proteger a la población peruana contra la polio y el serampión. No sienten la protección de las autoridades durante estas intensas jornadas. Los miembros de la orden están siendo agredidos por delincuentes que están al acecho para agredir a quienes tienen como propósito proteger a la población. Exhortan a las autoridades, al ministro del Interior, a los alcaldes y a otras instancias a salvaguardar al personal de enfermería que realiza la vacunación. Ahí justo tenemos imágenes de cómo les roban a las brigadistas. En los últimos días, dos brigadas de vacunación han sido víctimas de la delincuencia. Fueron amenazadas con armas de fuego y despojadas de sus pertenencias mientras realizaban su labor en San Juan de Lurigancho. Ponen en riesgo su vida una jurisdicción que, como sabemos, ha sido declarada en estado de emergencia debido a la creciente ola de delincuencia. En realidad siguen robando. Ese tipo de hechos no solo pone en riesgo la integridad, sino que también compromete el avance de las campañas de vacunación que son fundamentales para la protección de la población. Así que solicitan al gobierno que priorice el interés público e implemente medidas efectivas que detengan esta creciente inseguridad ciudadana, la cual afecte las condiciones básicas de convivencia pacífica y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Las enfermeras ciudadanos cuidamos a la población, exigimos seguridad, es lo que dice la decana del Colegio de Enfermeros del Perú. Así está la situación. Hasta los enfermeros que van a vacunar los asaltan.